Es que no me la puedo. Dale, hola ese pedacito. Cantamela. Cantame el pedacito pues. Cuidado. La patria. Cantenme una canción. Yo? Si, una que me quiera dedicar. Yo no puedo cantar. Ay, tío. Cantamela pues. Hola ese pedacito que iba a cantar. Ay, ay, este bolado me cansó la pata. Cantamela pues. Es que no me la puedo. Son las de pedacito. A mí me gustaba la de pedacito. Para dedicarla yo. Cantenle una canción. Cantenle una. Estos videos van a caer en el recuerdo por si algo nos pasa. La verdad es que no llevamos muchas probabilidades de vivir. Ay, miren el cabal. Si, están horribles, miren. Qué bonito está el cielo. No, queremos decirles que este es nuestro avión. Mirá, te desgraciado. No, mirá, te desgraciado. No, mirá, te desgraciado. Ya se me van. Ya se me van, te desgraciado. Callate que yo me voy a dejar. Mirá, te desgraciado. No, mirá la línea. Mirá, radio. No, no, no. No, no, no. ¡Ahhh! 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 ¡Estoy gorda! ¿Qué te pareció este viaje? ¡Está bonito! ¡Estamos encantados! ¡Lo disfrutado! ¡Ah pues si! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Pelo de cuerpo espío! ¿Va bien? ¿Todo bien? ¿Qué le parece la sorpresa? La sorpresa ¿Está bonita? ¿Llevó? ¡Lujo! No la verdad si está un lujo ¡Está animado! No lo que estas calles no me colaboran mucho a mi Vamos a ver que tal Cómo va el siguiente En la siguiente calle ¿Cómo vamos? ¡Ay! Porque aquí en mis calles hay que decirle al tío Bukele Que venga a repararnos Mira como llevo los pelos Disculpen mis lechas Es normal Los lecharon porque venían con la vía Y así nos levantó todo el pelo Mira como le quedó el pelo ¡Bien cuidado! ¡Qué bueno! ¡Bien chéñado! ¡Bien chéñado! Tome sus capturas ahorita Anillo de oro ¡Bien chéñado! ¡Bien chéñado! Bueno ya llegamos al final de la... ¡Bien chéñado! ¡Bien chéñado! ¡Bien chéñado! ¡Bien chéñado! Le doy la orilla de la playa Y nos agarró un poquito de la tarde Porque ya que él estaba pagando el viaje Aprovechamos ¿Verdad Nino? Entonces este... Pero él le manda este detallito A la señora de él Este... Con mucho cariño Y con mucho amor Para que ande ahí Para que ande a los niños de él Osea porque La mam... La mamá de... De la... Osea la suegra de Chingo Vive al otro lado de la montaña Prácticamente Y ella se va a pie Entonces Chingo Solo pagó las deudas que debía y lo primero que hizo fue comprarle esto a la señora porque chingo le tiene un gran amor a sus niños y a su esposa entonces yo me siento bien orgulloso por él por el logro que ha tenido entonces ahorita ya estamos cerquita de la casa de él y le vamos a dar la sorpresa nos agarró un poquito la noche pero eso es normal así que grabá y nos vamos para allá démosle démosle le vamos a llegar haciendo una gran pitadera démosle démosle se bajan de un solo y agarran el teléfono para bajarme yo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Marisol señora Marisol el patrón le manda ahí y ahí nos quedamos ¿qué pasó? ¡qué borracho! Chano ¿cómo ha ido su viaje? mira el pelo de Chano ¿cómo le vamos a decir? señorita Marisol el patrón le manda el patrón le manda la llanta me agarró cállense a mí no dale papá ¿qué tal? pere espere que lo agarre que lo agarre que lo agarre al puesto de los hechos como que llegaron siempre la muchacha la muchacha mi amor todos nos agarró la noche estoy débil estoy débil que volámonos ¿no se puede abrir? ahorita la abrimos ¡Bájale! 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 ¿Quién lo vio? ¡Bájale! ¿Su cumpleaños? ¿Cuándo es? ¿Cuándo? ¡Era Emily! ¡Bájale! Dice el chico que le manda un regalo con muchísimo cariño es algo que usted es lo menos que se merece para él y que ama muchísimo a su familia y que ustedes son lo más importante que tienen en su vida y esto es lo menos que ustedes le pueden regalar. ¡Gracias! ¡Venga sobrita! ¡Vaya a ver lo que le mandó su papi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya para madre! ¡Venga! ¡Venga! ¿Y no sé cómo lo vamos a bajar? ¡Venga! ¿Ahorita lo vamos a bajar? ¡Marie! ¿No tiene una lámpara usted? ¿Hola? ¡Una lámpara! No, ok! ¡Está bien! Ahorita lo vamos a bajar, Lupita, aquí necesitamos un desarmador para abrirlo. Ahí lo anda el. Esto se lo manda a su papi, para que vayan donde su abuela, a los dos y a su mami también, pero quieren muchísimo y les hace falta verlo a ustedes también, está bien, ya vieron que es, es su mami. Está rico, ya puede ir a ver a la abuelita en carrito, miren, en carrito, papá, es una cuatimoto, es una cuatimoto, ¿Qué? ¿Qué? Cuatimoto. ¿Está sin mami? ¿Está sin mami? ¿Qué? ¿Qué? Erika, yo soy un cuatimoto, porque yo. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Sí? 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 Una cuatimoto. Sí, puede también llamar a la abuelita. Uy, ¿qué fue eso? Salud. 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 Salud, ayúdenle. Le mandé a la mamá. Chicos, Frame&Cup resolvente. Nada mal meza a las abuelitas. Que se acontenta la tienda. Un abuelo. Chano, ayúdale La niña es la que más contenta Chano, quítese Chano, espérese Ayúdame Ayúdame O no, espérese ¿Quién quiere bajar el tiempo? Ven, callando Déjame ir a la noche Déjame a la noche Yo tengo cuatro Cuidado, cuidado no le van a apullar un ojo como le hicieron allá? este es el ojo y una mujer les ayudó? vamos a decir ¿te vas a luchando? no, si va del hierro cariño, de hierro dale, dale más para atrás hay que paulito va para atrás vamos es que ahí está otra mano de llanta para acá la vamos sacando ahí está para abajo, para abajo, para abajo ahí la vamos a dar un paso bajate, bajate dale, dale, yo la quiero agarrar dale ahí está no no usted puede? no creo yo sube voy a ver sube usted 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 perdón, perdón ahí está y la llave y la llave ahí está donde está? está en neutro espere, espere no, no, no si no va a arrancar la Lupita no le tiene fea a Saúlita si Saúlito puede Saúlita tiene 8 años de experiencia 7 7 7 años 8 aquí está pero no voy a hacer no voy a hacer aquí está aquí está loro no voy a hacer acertela pues acertela pues es que yo a la niña a dónde? a la niña le da miedo no tiene gasolina no tiene gasolina mire a la niña la cara no tiene gasolina bien, bien, si enciende Saúlito tiene gasolina no se caiga no se caiga la Guadalupe tiene miedo no camina ahorita y usted puede manejarse puede no usted no puede no creo Saúlito si puede dice que no puede leer usted no no, yo no puedo 3 años 3 tiene no, 4 4 tiene 4 tiene 4 tiene 4 años pero y como se enciende? no, 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 no estamos topados no, no, no pero es que lo único que le hizo aquí aquí apretale ahí el el clóset no, si no enciende chula no enciende está muy duro pero como se enciende? dale no, no, si no enciende chula me tiene gasolina no, no, no no va a arreglar no va a arreglar no va a arreglar no camina mi amor camina no tenga miedo usted puede manejarse no creo yo si puede esto se lo manda su papi se lo manda a mi que le va a decir? ahí lo va a estar viendo gracias muchas gracias dígale muchas gracias me gusta le gusta? no creo yo aquí va a ir a la escuela ven esta animalito que se? la lupita la lupita hay que el santejo que va a estar dando a la lupita dijo gracias no vamos agarre no tenga miedo no tenga miedo agarre 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 ah mamá o no claro es amour si dije Babylon vi voy está bonita, vale gustar es que yo me equivoco lo que pasa es que nunca he manejado una y hay veces que acelero aquí es aquí venga, subí Lupita tiene miedo no pasa nada no, no se raro no se raro, no se raro vaya madre, fíjese que chico me hablo ayer y este un chicano este me dijo que me iba a mandar un dinero para esta contigo yo a mi a mi una chica usted una chica quiere otra pues me dijo que me iba a mandar un dinero para que yo le comprara una una cuadri para que me diera a los niños para que usted fuera a visitar a su mamá y yo le dije y yo le dije que para ahora tal vez no podía que tal vez podía para el martes porque ahora tenía un atraso y me pidió por favor, o sea él estaba emocionado porque yo se lo trajera a usted lo más pronto posible porque me dijo este él nos ha hecho nos ha hecho pensar que para él lo más importante él quisiera estar aquí con usted que pasó yo no te llevo a la piscina nunca he ido a la piscina usted si lo pita todas veces mañana vas a ir mi amor mañana vas a ir ahí está bien bonito y quiere ir a la piscina usted si mañana nos vamos a ir pero lleve su traje de baño también yo puedo decir no tenemos calzoncillo tiene usted no tiene no tenemos calzoncillo y no calzoncillo dice el abuelito caballero bueno entonces con nosotros nos despedimos muchísimas gracias chingo por este siempre pensar en su familia papá ellos se lo merecen su abuelito anda bien contento la Lupita también saludo despídense de su papi porque ahí va a salir saludo papá que quiero mucho si le gusta muchísimo pues entregar lo que le quiero saludo papi te quiero mucho si me gusta mucho la guatemoto a mi también papi a mi también papi a mi también papi se despide la Mari de él gracias amor de verdad no lo esperaba estará sorpresa yo no sé si la niña va a ser tacaña pero yo siempre a las niñas me olvidé el nombre como se llama nazli esmeralda nazli es que el nombre de nazli no es no es común esmeralda si pero nazli no es tan común chula a usted le gusta la cuadrimoto chula a usted le gusta la cuadrimotos ay dios